Número 1 Extrae Las palabras claves del texto Hay alguna duda, caballero Tienen tres semanas Después no quiero excusas Oye, Lola, ¿qué te pasa? Bien ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? ¿A dónde? ¿Lo copiaron todo? ¿Dudas? Recuerden que este es el primer trabajo evolutivo Caballero, la tarea es mujer Mira, bro Caballero y la tarea es mujer Caballero 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 Hija, mira, tú vas a hacer lo de trabajo. ¿Qué trabajo? Dice, tú no dijiste que mandaron, que hay que hacer como seis páginas, ¿de eso? ¿De quién? Mi hijo, de Félix Varela. Puro mi hijo, hay un tipo ahí que le mete esa historia a Varela, una mecánica. ¿No es Varela? ¡Mongo! El trabajo de historia, ese no debe ser, ¿verdad? ¡Claro que no hice! Te quedes siempre claro, la dicha no es el dinero, no hay verdades absolutas, ni parásicos... ¡Muchacha, mira pa' los lados! Hey, ricura, atiéndeme, que te conviene. ¿Qué tú quieres? ¿Tú no me conoces a mí? No. Ven acá. Ven tú. Ven acá, vieja. Mira, los mandamás, ¿tú no los has visto? ¿El grupo de reggaetón? Claro. Atiéndeme, muchacha. Yo soy el productor, y el DJ es el piquete. ¿Tú no los has visto en la televisión? Alfonso, el indocable. Giselle. ¿Para que tú me quieres? Cuéntale que te lo puedo decir. Ven aqui. ¿Te gustó? Mi hijo, tú nunca me preguntas. ¿El qué? No sé, si a mí me gustó. ¿A dónde tú vas? A comer algo. Tengo hambre. Tráeme. Tengo que hacer un trabajo ahí sobre Félix Valera. A comer. ¿Y la escuela? Bien. Tengo que hacer un trabajo ahí sobre Félix Valera. ¿Qué tal? A comer. A lo mejor me contratan para trabajar en un videoclip ahí. Con un grupo de reggaeton, ¿no? ¿Quieres oírlo? No, no, ya, ya, ya. Estamos comiendo, ¿no? Hay una pidiente que ha empezado así, yo, lejísimo. Mi madre, hasta cantante. ¿Oye, tú vas? Ya va a empezar la novela. ¿Y qué? Termina de comer a la mesa, dale. Oye. Ay, chica, no estás pesada. Espera, te la voy a estar. Ay, quédate ahí. Ahora sí. A verla. Espérate. A ver, vieja. Ya, están voladísimas, ¿verdad? Ajá. Eh, ¿sabes Liliana? Es que Liliana me ha pedido el mismo favor que tú. ¿Y qué? No, espérate. Se tira la foto para lo mismo. Esta bruja tiene una escoba. ¿Está en su casa? Sí. Fotos son una mierda. Tampoco así, Giselle. Si es casi lo mismo. Además, tú eres más linda. Sí, pero no se nota. Ah, Giselle. ¿Y qué vamos a hacer? Buenas. Buenas. Pasa. Y siéntate. Ah, muchachita. Yo la llamo. Para hacerle la sesión yo. Bueno, un besito. Bueno, un besito. Gracias. Nos llamo. Muy amable, sí. No, no te llamas, no. Bueno, ¿qué? ¿Me trajiste la foto? Es un chiste. Yo no te dije a ti que la traje a las empresas. Mijo, es que pensé que no me iba a dar tiempo. ¿Esto tiene virus? ¿No reconoce? ¿Cómo que no reconoce? Es un chiste, ¿eh? ¿Qué tienen? ¿Quién te tiró la foto esta? Una amiguita mía. Están buenísimas. Bueno, entonces tú me llamas, ¿verdad? Niño. Sí, sí, claro, claro. Yo te llamo. Dame la memoria. Oye, ¿no hay un besito de despedido? ¿Quieres salir esta noche? No, voy a salir con mi novio. Ah, ¿por qué tienes novio? Sí, se llama Javier. Mende. Pesado. Eh, 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 eh. Vamos, déjala la miradera esa. Oye, yo trabajo con el cerebro. Sí, pero mira la obra que es. Yo tú te estaba metido, metido en el barclado. Dando toda la banda para conseguir este bombín. Dale, 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 que no hay tiempo. Es una media hora localizando. Madre, las figuras siempre hayan después. No, hombre, es que tú no te puedes hacer eso si tú quedas con una cosa. Tú verás cómo hay que entrarle a esto. ¡Preciosura! Mira, mira. ¿Qué es eso? ¿Y qué? Tremenda pinta. Claro, eso va a empezar ya. Esperad un momentico, lo ha esperado todo el mundo. Adentro nos vamos a perder todo. Oye, tú no ves que la niña lo que quiere es partirle para arriba al artista. No es eso, chicos. Es que dicen que vas a repartir caramelitos y esas cosas. Caramelitos y eso. Deja que lo tuyo es la madre hermana. Tú no ves que los caramelos seguro están viejos, mía. Allí voy a entrar. Niña, espérate. Oye, déjala que entre. Claro que voy a entrar. Además, tú tienes aquí a todo el mundo que me va esperando por Javier. Y el novio es tuyo. Y eso es lo que te pica, ¿no? Estás echándolo. Oye, espérate, viejo. Vamos, vamos, vamos. Mira la profe. ¡Hola, hombre! ¿Cómo estás, bonita? ¡Qué lindo! Están todos. ¿Vamos para adentro? Ahí sí. Ahora vamos. Dale adentro. Sí. Deja que lo coja. Vamos para adentro. Sí, llega que se embarque. ¡Dale, María! ¿Cuál es la controladera tuya esa, chica? Controladera nada, que me dejaste quemadísima. Me quedé con una jugada caliente y ya está. ¿Qué jugada? ¿Qué pasa, Isabel? Cuando te he dado yo te implicaciones, no cago en mi vida. ¿Vamos a entrar o no? Avísame. Que tú sabes que yo voy estupando y tengo quien me recoja. Y no me marques más con el 99, que te encanta, ¿viste? Oye, hace falta guardar esto aquí. ¿Qué es eso? Eso es una jugada caliente. Que si te mueves con ella te puedes buscar un barro. Javier, tú no me vas a meter en candela a mí con esto, ¿verdad? ¿Candela de qué? ¿En serio? Lo mucho que te gustan las matines, anda. Oigo, sí, soy yo. ¿En serio? Ay, ¿y dónde es eso? Ay, está bien. Muchas gracias. Bueno, chao. ¿Quién era? Me avisaron para lo del video de Bli. ¿Y eso te lo paga? Claro. No sé cuánto, pero me lo pagan. Hoy cocinaste peor que la difunta de tu madre. ¡Acción! ¡Ándame a una, Afonso! No sé cuánto. No sé cuánto. No sé cuánto. Roberto, la lámpara esa cuando la bailarina echa para atrás, va a darle sombra, muevemosla. Román, ¿cuándo me toca a mí? Alfonso, la figuración allá atrás. Dicen, por favor vieja. Gracias. A ver, preparado de nuevo. Bueno, preparado, rodando, acción. ¡Giselle! Giselle. Sí, profe. ¿Tuviste juguete anoche? No, es que estuve trabajando en un videoclip. Fueron casi veinticuatro horas trabajando, profe, estoy matada. ¿Y qué te hiciste en un videoclip? ¿A tu al profe? Ode mía. ¿Y de quién era el video? De los mandama. Vamos a empezar la clase. Permiso, profe. Sí, María. Y después quieren ser los primeros expedientes. María es la única que me ha entregado el trabajo que les mandé. Después no se quejen. Están luchando el primer expediente, chamaca. Asunto. Máximo Gómez. Máximo Gómez. Te dejó quemadísima el día del concierto. Ven acá, chica. ¿Cuál es tu envidia? ¿Envidia yo? ¿De ti? No me parece, tita. Envidia y bien. Parece que como no puedes estar con Javier, ni tampoco en el videoclip. Chica, es que todo lo bueno me toca a mí. A Javier te lo puedes comer con papas. ¿Y el video? ¿Quién te dijo que yo quería estar en él? Yo, que vi tu foto cuando fui a ver las mías. ¿Me vas a decir que es mentira? Qué estúpida tú eres. Mira con la cara de pollo esa. No, que fula. Un caballero. Liliana. Pero volvamos al tema. Vamos, ven. Dame. Toma un regalo. Vaya, gracias. Por nada. ¿Te pagaron bien? Normal. ¿Seguro? Señor, si no le gusta, no lo lleve y se acabó. Usted es un abuso, chicos. No se dan cuenta. Mira, por ejemplo. ¿Cuánto me cuesta un limón a ver? ¿Eso vale un peso? ¿Te parece bien un peso? Donde quiera vale un peso. Puro, si no va a comprar, dale pierna. Ve lo que somos del carajo. Oye, oye. No es del carajo, no. Ladrones. Oye, oye. Que te meto los guacetes por la cara. Ve acá. Con suerte. Tú no te das cuenta que ese viejo no va a llegar a fin de año. Que ya tú eres un veterano que no te da para esto ya. Oye, pues todos los días lo mismo. Ni compra nada. Ni nada de hacer. Es que tú eres un máster. Alfonso. Ejizel. Mi nombre me ha copiado, Clint. ¿Qué estás buscando, muñeca? No, mirando. No, ¿por qué mirando? Mirando Galerías Paseo. Oye, ¿por qué coño? La gente está del carajo. Mira. Para que tú veas que tu hambúrez. Te tiene siempre tu solución. Échale un look. Échale un look a esto para que refresque. ¿Eh? Escribe. Chicos, ¿qué te pasa? ¿Qué yo hice? ¿Quién te hizo la foto cochilla esa? ¿Fue Javier? Javier no sabe nada de eso. ¿Por qué tú te hiciste esa foto? ¿Eh? Conténtame, coño. Esprésate, cochote. ¿Eh? Fue para el videoclip que te conté. Había que entregar una foto. No me digas. Si que te hiciste esa foto para un videoclip de mierda, ¿eh? Pues mira. Que estaba en el celular del tipo que trabaja conmigo. Y sabe Dios por donde más. Oye, ¿qué coño es lo que te pasa eso? Mira a ver lo que vas a hacer para bajarme el teléfono. Ese fue Javier. Fue María. Y María no la regó. ¿Y quién la regó entonces? Tu madre. Tuya vieja mierda. Oye, suéltame, chico. Suéltame. Oye, que me deje. ¿Qué pasa esto? Dime dónde están esos tipos. ¿Dónde están? Que las gorras de la cabeza, chica. Ay, ya, chico. Ya, olvídate de eso. Ah, pero a ti te da lo mismo, ¿no? Oye, me hace falta que te pide que los puros están a llegar, ¿oíste? Tampoco es para morirse, gracias a la foto hice el video. Pero mira, qué bonito, si estás tan orgullosa y todo. Nos volvemos a ver. Chico, yo no sé cuál es tu lío, si tú tienes revistas llenas de eso. Mira, muchacha, mira, que te borranca los dientes. Piérrete para allá, coño. No, pero ¿qué vas a hacer? Porque tienes que llamar a ese hombre al productor. Tiene que haber sido él, Giselle. ¿Y? ¿Cómo que y? Para descargarle por regar tu foto. O acusarlo, qué sé yo. A lo mejor es también su favor. Si le da la foto a otros productores, va y me vuelven a llamar. Ah, sí. Por lo mejor se le da una pila de hombres que lo que están es para... para vacilarte nada más. No, no te rías. Boa. Ay, ¿a tú? A ver. ¿No te gustó? O lo votaste por otra cosa. ¿Qué tú haces? ¿Qué pasó, chica? A grabarte. Pero tú después lo vas a borrar, ¿no? Y si no lo borro, ¿qué? Javier, ¿qué te pasa? No te hagas la santa conmigo, Giselle. No te hagas la santa que yo a ti te muerdo y te conozco, ¿me oíste? Oye, suéltame que no voy a hacer nada que es lo que te pasa a ti. Que tu huea va a haber bien viajado. ¿Qué no? Vete. Sal de aquí. Sale porque si no te voy a armar tremenda gritería. Tú eres una descarada, ¿me oíste? Oye, que te vayas. Y no vuelvas más. Yo te cojo, putica. Yo te cojo. ¿Qué tú haces por aquí? Niño y el cli. Estamos un poco complicados en eso. Estás loca por verte en los lugares, ¿no? Déjame hacerte una pregunta. ¿Por alguna casualidad de la vida tú le diste mis fotos a quién más? ¿Yo? No, yo se les entrego a unos productores ahí. ¿No te llamaron? Ni cojo el lucho por eso. Vengo ahora. ¿A dónde vas? Tú tienes una cosa que es mía. Tráemela. ¿Eso es conmigo? Yo no tengo nada que traerte a ti. Tú me dijiste que eso era mío. No te hagas la monca conmigo, Isenio. Mañana... voy a tu casa... a buscar mi paquete. Me alegra que se te pierde la librática raya. Ya, es. ¿Verdad? Cinco ocho, cuatro cuadros, no importa, te estoy dando un poco de calor, te arrones, te arrones, te arrones, te arrones, te arrones. ¿Fue él? Como te gusta hacerte la mía, te encanta. ¿Qué volás, brode? ¿Qué volás? ¿Te fuiste el que le tiraste la foto al punto este? ¿Qué? ¿Te lo estás metiendo también? Javier, déjanos tranquilo, vete allá. ¿Qué volás hacer? ¿Fuiste tú o no? ¿De qué tú hablas? ¿De qué hablas esto? ¿Hablas tú? ¿No sabes qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¡Ey, esperen un momento! ¡Espéren un momento! ¡Espéren un momento! ¡Espéren un momento! ¡Espéren de loco! ¿Tambayero que puso eso? ¡Quité eso! ¿Se puede saber por qué hace más de una semana que tú no vas a la escuela? ¿Tú estás hablando conmigo? No me parece. Oye, oye. No te hagas la graciosa, Giselle. No quiero ir más a la escuela. Ah, vas a dejar el tecnológico. ¿Y por qué? Porque no me gusta. Después de dos años. No te gusta y ya, esa es tu explicación. Venga, ¿a ti te pasó algo en la escuela que yo no sé? Sí que no te gusta y se acabó. Qué bonito. ¿Y qué piensas hacer? Bueno, mira. Entonces, no me montes más películas de salir con el uniforme puesto de aquí. Yo te voy a decir a ti lo que tú vas a hacer. Oye, ¿tú sabías que Javier está preso? No. Menos mal que después de tanto desastre hiciste algo bueno. Porque ese chiquito no servía para nada, ¿oíste? Sí. Yo no te conozco. No sé. Son siete pesos. Ah. Siete. Mira. Quédate con el puesto. Gracias. Te dejo donde yo te conozco. Yo sé que te conozco. Hola. ¿Qué quieres? Un pan con mayonesa, por favor. ¿Algo más? Por ahora no. Las cosas no van a volver a estar normal entre nosotros. Papi, chico, ¿tú no te puedes olvidar de las dichas fotos? Y al final... ¿por qué sirvieron esas fotos? Ya hablamos eso. ¿Tú sabes por qué lo hice? Oye, el video ese, ¿dónde está? Ya no lo he visto. No lo han terminado. Yo creo que tú no vas a tener la suerte que esperabas. Ni actriz, ni cantante, ni tecnológico. Esa cabrona foto, pa' lo único que sirvieron fue pasión de pasar vergüenza a mí. Para el que te vea, piensa que eres una puta. Mira. ¿Qué pasas trabajando ahí? Debo una máquina nada más que por ti. Quédate con el puesto. No sé que lo es fácil, lo puedo ver en el puesto. Un pan con mayonesa y un refré. Oye, ¿tú tienes poco dinero o comes poquito? Yo regreso mañana. Paga la casa. Diego. Giselle. Giselle. Yo pensé que veníamos a una matinera, a una discoteca. Por eso vine así. Bueno, yo tenía otra idea. Que estás muy linda. ¿La cosa es divertida? Depende de ti. ¿Y por qué hay que llevarla así? Por la savia. La savia es lo que alimenta a las flores. ¿Qué pasa? Que cuando las cortan queda un poquitico en el tallo y si las mantienes así se conserva mejor. Ah, es como cuando uno se para de mano que se le va la sangre para la cabeza. Bueno, sí. Más o menos, sí. Oye, ¿y la flor no se mareara? Oye, cuando yo me paro de cabeza me mareo. Para marearse no hay que pararse de cabeza. Del videoclip. ¡No, no te asustes! Que te conozco del videoclip de los mandamás. Yo te tengo aquí en el célebro. Tú trabajaste ahí y yo también. ¿Me has hecho maná? Por eso la televisión está como está. Si yo fuera productor, tú serías plaza fija. ¿Yo te puedo conseguir un trabajo? No, gracias. Qué rica tú estás. Tú estás riquísima, Blanquita. Mira, yo tengo tus fotos. Las imprimimos a mí solo. Es mío ya, déjame tranquila. Oye, yo te hago la media hasta la casa en ese joven. Yo pensé que tú eras más loca. Si es por dinero no te preocupes, que yo tengo, yo pago. Si lo que te voy a hacer no va a doler. Mira, a mí me dicen en majada y no es por la lengua. ¡Su madre cochino! Oye, oye. Hola. Hola. Pero ponte con